Ahora a cambiar de tema, una con 36 y Renovación Popular ha sido la primera bancada del Congreso de la República que se ha reunido con el Premier Gustavo Adarancén en busca de consensos, de acuerdos con miras al voto de confianza. Tenemos justamente las imágenes, vamos a ponerlas por favor, de lo que ha sido este encuentro entre la bancada de Renovación Popular y el Premier Gustavo Adarancén, además de la llegada también que ha tenido el Premier al Parlamento. Porque se ha reunido, mira Paola, ahí lo estamos viendo justamente, con congresista de Renovación Popular y ha sorprendido incluso la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Que al final es el presidente del partido. Presidente del partido, militante de Renovación Popular, vemos a Alejandro Muñante, al ministro de Salud, incluso César Vázquez, a Gustavo Adarancén y esto se ha dado a las 11 en punto de la mañana. A las 4 por la tarde, te cuento, se va a reunir el Premier con la bancada de Fuerza Popular. Y ojo que el pedido de voto de confianza ya tiene fecha y hora. Miércoles 3 de abril, 9 en punto de la mañana. Tenemos ya confirmado el cronograma de reuniones que va a tener el Premier Adarancén. Las bancadas de Congreso. Así es, bueno, recorremos que hay 11 bancadas en el Congreso, pero hay dos bancadas en concreto que no quieren reunirse con el Premier Gustavo Adarancén. Así es, tenemos justamente ahí las reuniones. Perfecto. Renovación Popular ha sido la primera bancada en reunirse con el Premier, hoy martes, 19 de marzo a las 11 de la mañana. Veíamos las imágenes hace unos instantes. Fuerza Popular también ya ha confirmado este encuentro con Gustavo Adarancén para hoy a las 4 de la tarde. Podemos Perú también ha confirmado esta reunión, pero será el jueves 21 de marzo a las 6 de la tarde. Acción Popular, que tiene ocho integrantes, lo hará el lunes 25 de marzo a las 6 en punto de la tarde. Quienes también se van a reunir con el Premier son los congresistas de Perú Bicentenario, el lunes 25 de marzo a las 7 de la noche. La bancada de Avanza País también hará lo propio, pero el martes 26 de marzo a las 10 en punto de la mañana. El bloque magisterial ha confirmado esta reunión para el martes 26 de marzo a las 11 de la mañana. Alianza para el Progreso, bancada que tiene como líder a César Acuña, se va a reunir con Gustavo Adarancén el martes, también 26 de marzo, pero a las 3 de la tarde. Y ese mismo día también se van a reunir los congresistas de Somos Perú, pero a las 5 de la tarde. Y los no agrupados se van a reunir, o van a ser el último grupo que se reúna con Gustavo Adarancén el lunes 1 de abril a las 8 de la mañana. Ahora, los televidentes se preguntarán, digamos, por qué no se ha hecho más corto este cronograma. Y es que hoy Paola ha iniciado la semana de representación en el Congreso. Muchos parlamentarios han viajado a sus regiones y, claro, esto impide un poquito que los tiempos puedan coincidir con la agenda también del Premier Gustavo Adarancén. Mencionaba que habían dos bancadas que le dijeron que no. Bueno, el Premier ha pedido que, por favor, reciban o lo reciban a él y a sus ministros. Vamos a escuchar lo que dijo a propósito de las reuniones que podría tener con Juntos por el Perú y Perú Libre. Adelante. ¿Van a solicitar la evaluación al cargo del ministro del Interior? ¿Van a solicitar la evaluación de su cargo? ¿Van a solicitarle al Premier la evaluación del cargo del ministro del Interior? Se ha hablado públicamente del tema de que debía dar un paso al costado, no lo ha hecho. Se le ha interpelado al ministro y ahora creo que se está corriendo una moción de censura. ¿Cuándo será? El congresista está corriendo la moción. ¿Ustedes van a pedir expresamente? No le he visto la moción. Vamos a verla primero y luego vamos a tomarla. ¿Depende de eso que Renovación Popular pueda darle el voto de investidura a la ministra? No, el voto de investidura lo vamos a discutir. Tienen una serie de factores que hay alrededor de eso. Bien, esta era la declaración del congresista Jorge Montoya. Le consultaron los periodistas en el Congreso por esta reunión que han sostenido con el Premier Gustavo Adrancén y sobre la posibilidad de que se le pida a Paola la salida del ministro Víctor Torres a cambio de obtener el voto de confianza. Muy bien, Fernando. Bueno, veremos qué pasa. Tenemos más sobre el Premier. Correcto. Vamos ahora sí a escuchar la respuesta de Gustavo Adrancén cuando se le consultó esta negativa de las bancadas de Juntos por el Perú y Perú Libre de reunirse con él. Adelante. Con relación a las bancadas que aún no han aceptado reunirse con nosotros, reitero lo dicho hace unos momentos. La vocación y el talante de este presidente del Consejo de Ministros y de cada uno de sus ministros es una vocación y un talante democrático. En esa línea reafirmamos la necesidad de dialogar y por ello mi reiterada invocación a las bancadas de Perú Libre y Cámara Democrático para que tengan la gentileza de recibirnos en una audiencia y podamos explicar los alcances de nuestro plan, la política general del gobierno. Vamos a estar atentos entonces a las reuniones que va a tener el Premier Gustavo Adrancén con la bancada del Congreso. Por eso cambiamos ahora de tema a una con 41 y te cuento Paola que ya son...